Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Salí de Spinning y vine aquí, mira, corriendo bicicleta, esta es la iglesia nueva, y esta bicicleta la habían dejado y me la regaló el pastor, así que vine a buscarla. Y la estoy probando porque le llenamos las gomas, así que vine a dar la vueltita por aquí. Y nada, quería mostrarles que me puse a poner algunos tornillitos ahí en la verja, ayudando, y vine a dar la vueltita para probar las gomas, así que estamos, estamos listos. Ya tenemos juguetitos nuevos para ejercitar. Lo único que está un poquito mohosita, porque la tenían por ahí y está abandonada, pero está buena. Una lavadita y queda nuevecita. Así que nos vemos ahorita, que voy a seguir por aquí dando la vueltita. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Por aquí es miércoles 4, son las 7 y 47 de la mañana. Ya nos vamos para el trabajo, como todas las mañanitas, como todos los días. Me voy a dar un bocadito de café. En el día de ayer no le estuve grabando, porque cometí el error más grande de mi vida y me costó toda la tarde, toda la tarde. Una hermana de la iglesia estaba de vacaciones en Puerto Rico y me regaló, me regaló un, me trajo, mejor dicho, un bolsito, una bolsita Ziploc llena de dulcecitos puertorriqueños, que si ajonjolí, que si cositas así. Aquí tengo la evidencia de algunas cositas que me trajo. Bueno, por lo menos de las que me comí aquí en el carro. Esta es la única que tengo. Las demás son bolsitos transparentes. Pero trajo este tipo de dulce, este, por ejemplo, este era de coco y piña. Y me trajo dulcecitos como este, me trajo ajonjolí, me trajo galletitas marías, que si unas barritas que no recuerdo cómo se llaman, de chocolatitos, que si este, ay, ¿cómo es lo otro? Que si las vaquitas, que si esto, que si lo otro. Y yo bien emocionada con los dulcecitos. Mi gente, tuve que hacer algunas diligencias del trabajo y tenía la bolsita aquí, de cada ratito me comí el dulcecito y de cada ratito me comí el dulcecito hasta que cuando llegué aquí a mi casa me quedaban solamente dos dulces y no aguanté la tentación y me lo comí. A eso de pasado unos 25, 30 minutos se me ha pegado un cansancio, mis amores. Pero un cansancio tan y tan horrible que yo decía, ¿pero qué es esto? Yo iba a ir para el gimnasio y se me ha pegado un cansancio extremo, extremo, extremo. Yo no sé si fue el exceso de dulce que me puso débil, que me puso así. Y créanme que quedé acostada en la cama y no encontraba cómo levantarme. Pero algo era un cansancio tan horrible, un cansancio tan extremo, que yo literalmente yo decía, Dios mío, ¿pero y por qué me ha dado esto? Y ya me puse a pensar de que cuando yo estaba en Puerto Rico, cuando yo me estuve comiendo lo de... Cuando me estuve comiendo el frappé, me pasó exactamente lo mismo que me cayó ese cansancio. Así que el dumping puede dar, yo creo que diferentes formas. No necesariamente te va a dar dolor de barriga, te va a dar deseos de ir al baño, sino también a veces viene como con palpitaciones y cansancio extremo. Y esa fue la experiencia que yo pude tener ayer. ¡Ay, el sol bendito Dios! Ahí está. Y para mí que tuvo que haber sido eso, porque yo me sentía súper bien. Antes de haberme comido esos dulces, yo tenía una energía que yo decía, me voy para el gimnasio, ahora llego a la casa, hago esto, este, este y lo otro. Y créanme que no, no lo pude lograr. No lo pude lograr. Me tuve que acostar a dormir. Bueno, que mi esposo llegó y mi hijo fue el que llegó primero y me dice, mami, porque mi hijo tenía antojo ayer de papas rellenas con carne molida, con queso, sour cream y todo eso. Él tenía antojo desde antiel y yo le dije que ayer se las iba a hacer. Y entonces me dijo, mami, tengo hambre, ¿no compraste las papas? Y le dije, papi, de verdad que yo no encuentro cómo levantarme de esta cama. Así que él tuvo que ir a comprar las cosas y todo. Y ya cuando él llegó, pues ahí me puse a cocinar y ahí fue que yo dije, tengo que coger el ánimo porque pues tengo que cocinar. Y ahí pues ya me sentí un poco mejor, pero créanme que fue una experiencia horrible, horrible, horrible. Y eso me pasa por estar comiendo lo que no me corresponde. Así que me dio una crisis de dulce. Así que lo admito, me dio una crisis y no me resistí y esas fueron las consecuencias. Pero bueno, ¿verdad? Hay días buenos. Yo siempre se lo he dicho aquí, si yo quisiera, yo comparto esto con ustedes. Si yo quisiera, no lo comparto y ustedes ni se enteran. Pero yo le cuento aquí las cosas para que ustedes vean que la vida de un bariátrico no es 100% perfecta. Nosotros también tenemos nuestras luchas y tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas y a medida que podamos, ¿verdad? Siempre vamos a seguir haciendo las cosas correctamente como debe ser para no mirar atrás, para no volver atrás. Pero hay días que si tú te desenfoca vas a caer en el mismo juego. Así que anoche tuve que sacrificar mi avena, tuve que sacrificar todo lo que me como. ¿Por qué? Porque había comido demasiadas calorías y tuve que entonces ya cuando me levanté me tuve que comer una sweet potato pequeña con mi carne molida y ya después no pude comer más nada después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque ya tenía exceso de azúcar y caloría en el cuerpo. Así que ahí dije, no, no puedes dejarte llevar. Tienes que volver, mira, a enfocarte. Así que hoy venimos con toda la actitud para portarnos 100% bien. Esa crisis me va a costar unos días el poder de nuevo, ¿verdad? Decir, espérate, tengo que mejor calcular qué es lo que estoy comiendo y elegir los alimentos más saludables. Así que no está mal, no está mal porque no es algo que lo hago constantemente ni todo el tiempo pero aquellos dulcecitos de verdad que cautivaron mi vista. Cautivaron mi vista y caí redondita. pero nada, mis amores, ya cuando salga de trabajar tengo que ir rapidito déjame ya cuando salga de trabajar tengo que ir rapidito aquí a una tienda de segunda. Me contrataron para un show de payasos y para que no lo sabe yo hacía antes show de payasos y todo eso y tenía mis trajes de payasos los había sacado en una bolsa pero creo que accidentalmente los estuve botando así que anoche mi esposo me estuvo ayudando buscando, buscando por todos lados mis trajes de payasos y no los conseguí traté de cancelarle a la persona porque llevaba más que dos días un día hablando con ella y no había este no había firmado un contrato como tal pero la señora me rogó hasta más no poder este de que es para su nieto su nieto tiene una discapacidad y ella está muy contenta para que yo le haga el show de payasos así que cuando salga tengo que ir a buscar algo para ver cómo puedo resolver porque no me va a dar tiempo para hacer un vestuario así que nada les cuento ese chisme cuando termine este este cajo viene detrás de mí no sé por qué porque esto es un solo así que nada les voy a contar el chismecito cuando se vino detrás de mí no sé por qué porque eso es un solo y él podía pasar por el lado así que nada cuando cuando salga del trabajo les contaré cuál es el chisme lo que pienso hacer y qué pasó con todo el show de la ropa y todo el revolucionario así que nada nos vemos ahorita ya es hora de trabajar son las 7 y 56 así que estoy a tiempo así que nos vemos entonces luego y bueno mis amores les cuento que ya por acá son las 1 y 3 de la tarde voy camino a la tienda de segunda como les decía en la mañana no tengo hoy mucho tiempo porque ya mismo voy para spinning así que este voy solamente a una tienda aquí local y a dos tienditas aquí de segunda local que me quedan porque no tengo muchas opciones y no me va a dar tiempo para ir a la que me quedo un poquito más retirada porque como les digo tengo spinning de no conseguir nada aquí pues no me quedará de otra que cuando salga de spinning bueno no no y mañana será cuando salga de trabajar pasar por esa tienda porque realmente ya hoy tengo servicio y no puedo así que este les decía en la mañana que me contrataron para un para un cumpleaños y antes de yo coger o de decirle a la persona porque realmente pues no he firmado contrato como tal pero si ya le di precio yo ya le dije que sí que por esa fecha yo estaba disponible y todo porque yo tenía la seguridad de que todos mis vestuarios yo los tenía guardados estoy casi segura de que esa ropa se había guardado porque cuando estaba recogiendo la última vez mi closet mi esposo me estuvo ayudando y están los zapatos aparecieron los maquillajes apareció todo 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 lo demás accesorios algunas cositas que yo hago para los juegos y un montón de cositas más pero los vestuarios no aparecieron así que ahora no me queda de otra que improvisar porque traté de cancelarle ayer a la señora y se puso muy triste que ella ya contaba conmigo que aquí donde nosotros vivimos pues es bien difícil conseguir este payasos que animen fiestas y todo eso que por favor que ella quiere ver a su nieto sonreír y todo eso así que esta mañana recibí un mensaje de ella también después que entré a la oficina ella anda por alguna por algunas tiendas de segunda me estaba mandando cosas retratándome mira que si esto te sirve y me dio tanta tristeza porque este sé que verdad ella aprecia mucho a su nieto y todo así que este pues le dije que me diera hasta hasta el sábado para ver si puedo conseguir algo ella cose pero obviamente es como yo le digo a mi esposo ella me ha hecho diferente ella me ha hecho anteriormente diferentes vestuarios no solamente de danza sino que ella me ha arreglado ropa para boda ella me ha arreglado trajes de de payaso ella me ha hecho trajes de payaso pero en esta ocasión pues no la puedo ocupar a ella porque ella está con todas las cosas del cumpleaños así que obviamente no le va a dar tiempo y es para el próximo sábado así que yo voy a buscar aquí por lo menos una temporada que es un poco más fácil conseguir cosas porque es la temporada de halloween y mayormente hay peluca hay pestañas hay algunas cositas que quizás yo las pueda conseguir y no se me va a ser fácil así que espero encontrar aquí en esta tienda de segunda algunas cositas para ver como yo puedo resolver para ese cumpleaños de igual forma a mi me gusta siempre vestirme cómoda este que puedo conseguir un pantalón colorido que mi esposo le pueda poner alguna que otra puntilla que es cuestión de improvisar y eso es lo bueno del payaso que tuvo lo más ridículo posible para hacer reírle a los niños así que más adelante le cuento verdad esta parte también de mí de cosas que yo hacía y ahora ahora las puedo volver a hacer porque hace mucho tiempo atrás había dejado inclusive de ir a administrar a iglesia y a diferentes cosas porque por mi salud y había dejado de hacer los shows de cumpleaños por eso así que le voy a dejar por aquí algunas imágenes de cuando yo hacía eso no creo que tenga video pero si tengo fotos de algunas actividades desvelar unas poquitas nada más porque fueron tantas las actividades que Dios me permitió ir y una de las cosas que me gustaría hacer este show de payaso es porque este personaje en específico nació de una depresión nació de un momento muy difícil en mi vida cuando estaba en Puerto Rico había perdido mi trabajo había perdido muchas cosas y había caído en una depresión y fue cuando comenzamos a ir a la iglesia mi esposo y yo y nace en nuestro corazón el ser payaso el llevarle alegría a los niños detrás de una sonrisa verdad del payaso quizás muchas veces esconde tristeza pero no es impedimento para que tú puedas darle la sonrisa a otras personas y llevarle alegría así que nació ese personaje de Gene Lipsy en aquel momento verdad fue de mucha bendición inclusive cuando llegué aquí a Estados Unidos en la iglesia que estoy asistiendo también el Señor me permitió llevar el mensaje de Dios a través de la palabra a través de la forma de vestida de payaso a los niños así que fue un tiempo muy muy bonito que cuando comenzó mi condición de la cadera fue algo que realmente lo sufrí es algo que realmente lo he sufrido porque deseaba hacía mucho tiempo el volver a comenzar a hacer mi show de payaso y todo eso así que creo que Dios me está regalando oportunidades que obviamente no las puedo dejar pasar porque es algo que solamente Dios sabe que yo anhelaba así que hay muchas cosas que la cirugía bariátrica me ha devuelto ha sido muchas las cosas que la cirugía bariátrica me ha regalado y Dios ha tenido misericordia de ponerlas nuevamente en mis manos así que las quiero utilizar hasta que el Señor diga hasta aquí lo hiciste hasta aquí cumpliste hasta aquí llegaste mientras tengamos salud y el Señor nos dé la oportunidad porque sabemos que Él es el que abre las puertas lo vamos a seguir haciendo así que vamos a ver cómo nos va y acompáñenme a buscar a ver qué consigo para improvisar mi traje de payaso lo vamos a seguir No, 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 no. Preciosa, hay muchas cosas, muchas cosas, pero no conseguí nada, así que voy a ir al otro, al otro tristor, a ver si consigo algo, espero tener suerte, pero nada, nada, nada en esta tienda. Bueno, mis amores, ya llegué a la casa, no conseguí traje ni nada, pero sí me acordé que tenía este trajecito que yo me lo había puesto para una actividad que tuve de la iglesia y lo conseguí en Google. Y me acordé que tenía este trajecito, así que solamente me faltaría conseguir una camisa por debajo, que la puedo conseguir en amarillo, la puedo conseguir en anaranjado, pero eso no me preocupa porque eso es fácil de conseguir. Y estuve consiguiendo este pantaloncito ahora en Google en 2.99 y aunque no es el mismo color naranja, no importa porque hace contraste, entonces lo que estoy pensando es cogerle y ponerle un lacito en esta parte y un lacito en la otra para levantarlo, para que se note ya que el traje es largo. O también la otra opción es decirle a mi esposo que le corte, le coja ruedo y le ponga una puntilla. Así que mis zapatos que yo tengo de payasa son color verde, esto no tiene verde, así que creo que los lacitos se los voy a poner en verde para combinarlo. O en la parte de abajo ponerle verde, en la puntilla arriba ponerle verde, algo me voy a inventar para poder combinar porque, pues, como les digo, los zapatos de payaso míos son verdes y no tengo más nada. Así que esto es lo que estuve consiguiendo para improvisar, me queda cómodo, no me molesta, a menos que en la parte de arriba no me haga un delantal y me lo amarre en la parte de atrás y esto lo pueda seguir reutilizando otros colores. Así que vamos a ver qué me invento porque esto es lo único que resolví, pero sí me sacó de apuro el pantaloncito, me queda cómodo, gracias a Dios me sirve, porque si no, miren, que me queda bastante cómodo. Así que esto es lo que me está reponiendo, tengo unas medias que tienen colores de líneas también y, pues, sobre todo es un payaso, así que los payasos se visten así. Entonces, también estuve consiguiendo esta peluca en color azul. Esta peluca en color azul, que, aunque no tiene tan excelente calidad, pero no está mal tampoco. Me la voy a estar midiendo aquí ahora con ustedes para ver más o menos cómo se ve. Déjenme amajarme el pelo un poquito. Que no me pondría. Es algo que no me pondría, está muy incómoda, está deshilándose bastante, así que yo tengo una ahí en color rojo, que creo que es la que voy a estar utilizando, porque esta peluca no me convence. Creo que voy a estar utilizando la mía, porque esta no es de muy buena calidad. Por 5.99, así que perdí el dinero, porque realmente no, no me funciona para lo que yo quiero, aunque yo uso algo en la cabeza, pero no, es algo que no me pondría. La calidad, fatal. Bueno, mis amores, son las 4 y 50. La clase de spinning se canceló. Este, solamente llegamos dos personas, porque una, una de las muchachas canceló, faltando 10 minutos, así que ya estábamos allí en, ya estábamos en, en la clase, y la entrenadora nos dio la opción de, poder guardarle esa clase, así que, ella necesita por lo menos 4 personas que, que estén en la clase, y así ella poderle dar, porque imagínate, ella tiene otra clase, de 6 a 7, y es, es bastante complicado, dar dos clases corridas. Vine aquí un momentito al Dólar General, a ver si conseguía, algunos jueguitos. Disculpen, estoy comiendo semillitas. Entonces vine, vine aquí al Dólar General, a ver si conseguía, algunos jueguitos, porque todos los juegos de, de verano, están en liquidación, en un 50% de descuento. Vine a ver si veía uno que otro jueguito, que me llamara la atención, pero no conseguí nada. Entonces voy a, voy a entrar al Dólar Trix, a ver qué consigo, si no consigo nada, ya me voy para la casa, para, para darme un baño, y ya lista para, alistarme para ir para la iglesia. Así que, eh, no tuvimos clase hoy. Me quedé con las ganas, pero bueno, ni modo. Vamos a ver, este, ya mañana nos vamos para el gimnasio. Estuve hablando también eso con la entrenadora, porque se me va a ser difícil, porque hay algunos días que tengo que, martes y jueves, limpiar algunas casas, y qué sé yo, y quiero organizarme también, para una actividad que tengo con los jóvenes. Voy a tener algunos ensayos extras, así que no puedo cargarlo. No puedo cargarlo. Ella va a empezar con un programa, este, que, como un challenge y eso, pero esta vez no me anoté, porque, pues, para eso hay que estar fielmente, martes y jueves, y a mí se me hace un poquito complicado. Por lo menos cuando, cuando voy al gimnasio, pues, es un poco complicado para mí, porque, pues, los martes y jueves, pues, hago otro tipo también de cosas, y tengo que cotizar un trabajo también, que me llamaron ayer, para hacerlo, así que, posiblemente esté haciéndolo martes y jueves, y no me quiero comprometer. Pero bueno, eso ya después, más adelante les contaré. Así que, nada, voy a ir al Dollar Tree a ver qué consigo, y si no, nos vamos entonces para la casa. Nos vemos luego. Buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Por aquí ya es la 1 y 51. Y aquí ustedes no saben que me estoy comiendo un rico helado. Un rico heladito de coco con mango. Estos helados, de verdad que están... Y esta mezcla del coco con el mango. De verdad que espectacular. Y vine a comprar aquí en la tienda que venden cosas de cumpleaños. Unos jueguitos para el show de payaso que voy a hacer. Entonces estuve comprando esto. Estuve comprando dos. Estos estaban a 1,99. Y esto yo lo hago para los juegos para niños pequeños. Que no saben a veces seguir instrucciones o algo así. Pues entonces yo le pongo estos jueguitos también a ellos. Para que los ayuden los papás a colocar los números y esas cosas así. Entonces también estuve comprando estos... Estos juguetitos para los chiquititos también. Y ahí entonces yo los pongo en un envase. Perdón. Y ellos los tienen que colocar por colores. Y el primero que termina pues es el ganador. Son 50 piezas cada uno. Y como les digo pues esto es para los niños más pequeñitos. Porque a veces pues es difícil cuando le damos juegos un poco más elaborados para ellos. Pues se les hace un poco difícil. Tengo aquí en mi contrato de... El contrato de payasa. Lo voy a estar llevando ahora para que la señora me lo firme. Y obviamente buscar el primer depósito. Porque siempre se cobra un depósito antes para asegurar, ¿verdad? Que después la persona si cancela pues ya tú separaste ese tiempo. Y siempre hay unos gastos previos. Así que... Así que quedé con ella en verlo. Me voy a seguir comiendo mi heladito que está súper rico. Hoy me apetecía este helado. Como estaba aquí cerquita dije, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no comer menos sin culpa, sin culpa, sin culpa? Este manteigado ellos lo hacen ahí. Y aunque no es 100% natural, no tiene mucha azúcar. Ya lo he probado anteriormente. Y gracias a Dios no... No me da ninguna... Ningún dolor ni nada por el estilo. Así que quiere decir que de azúcar está bien. Porque si no, ya el cuerpo lo empieza a sentir. Cuando... Cuando cae al cuerpo ya el azúcar comienza... Se deja sentir el dumping. Pero no, gracias a Dios ya es como la tercera vez que los he comido. Y gracias a Dios me han caído bien. Así que nada, mis amores. Este... Voy para casa. Voy a ver qué hago rápido de comer. Y luego de ahí... Voy a esperar a que mi esposo llegue. Porque vamos a ir a comprar algunas cosas que necesito... Para el show de cumpleaños. Ya que aquí por lo menos... Necesito algunas cosas para algunos juegos. Como los voy a organizar ahora. Para no comprar tampoco así mucho... Muchas cosas que después no las vaya a usar. Así que lo que voy a estar es anotando los juegos y el orden de los juegos. Como los voy a hacer. Para comprar algunas cosas que me hacen falta. Y mi esposo me va a estar acompañando. También necesito ir a Paris City. Necesito comprarme unas pestañas. Necesito comprarme algunas cositas. Y él me dijo que me quería acompañar. Así que para las que están comiendo, cenando, tomándose un cafecito. Las que están comiéndose un snack. Lo que sea, sea la hora que me estés viendo. Espero que tenga buen provecho. Me voy a disfrutar mi mantecadito. Así que salud. Rico. Nos vemos luego. Y bueno, mis amores. Ese mismo día en la noche estuve yendo con mi esposo. A ver si conseguí algunas cositas para el show de payaso. Conseguí este tour. Quería hacer un estilo tutu. Así que aquí estuve viendo tutoriales de cómo hacerlo, cómo cortarlo. Y ya que me puse a hacerlo, lastimosamente no me funcionó. Me lo medí con el traje. Pero al parecer el peso del traje es muy pesado. Y lamentablemente pues no se pudo lograr. Así que de igual forma lo voy a guardar para utilizarlo en otra ocasión. Y simplemente puse un elástico y amarrándolo así. Pero lamentablemente no funcionó. Así que nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.